Esto es Brawl Stars Está llegando una nueva lista de cambios de equilibrio para varios Brawlers Y su parcel necesita de ti Además, llegó la última skin de la temporada Ragnarok, entre otras cosas más Y tengo que recordarte que si siempre vienes pero no te suscribes Pues hazlo para que no te pierdas ningún video Además, gracias a los miembros que siempre aportan fielmente al canal Finalmente, tenemos la última skin de la temporada Ragnarok, Jesse Scuddy Ingeniosa en el arte de la caza, ya está en la tienda ¿Qué Brawler sería el más fácil de cazar? Y chicos, honestamente causa algunos sentimientos Porque esta temporada, a pesar que todavía restan muchos días para finalizar Ya el contenido en skins, pues ya está completado Pero bueno, aquí una vez más tenemos un nuevo paquete de recompensas Llamado Scuddy la cazadora Reclama ofertas para desbloquear recompensas gratuitas Ahí vemos la skin que llega bajo un precio de 199 gemas Realmente la skin, así como las anteriores bajo esta temática, son muy bonitas Entramos chicos y nos encontramos con la skin que llega con, claro, una reacción Un icono de jugador y Spray Mientras avanzamos, pues es casi lo mismo que encontramos en los últimos paquetes Que han sido lanzados para las demás skins Y ahí finalmente, como última recompensa Tenemos el drop legendario Muy chévere ahí La nueva skin para Jesse está muy 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 bonita Con su torreta de gato también Lamentablemente no puedo comprarla porque apenas tengo 84 gemas Pero bueno, comenten si ya la compraron O si están intentando alcanzar una marca del pase gratis Que da gemas para comprarla, acumularla y comprarla Y por último, ¿Cuántos puntos le das? Sin embargo, aquí en la imagen Se logra ver chicos que Jesse se encuentra tocando algunos hongos Apreciando los hongos Y ustedes saben a qué Brawler está haciendo referencia Obviamente a Cordelius Sin embargo, esto puede ser porque precisamente Cordelius estuvo, bueno, bajo esta temática Obtuvo una skin Y o quizás estemos próximos a un nuevo integrante para su familia Del Bosque Encantado Hay que tomar en cuenta este punto chicos Además, podemos tomar en cuenta la estación que se encuentra al fondo de la imagen Star Rail Entonces, posiblemente pueda significar que próximamente El trío de Gus Station Conformado por Gus y Shock Se puede estar completando Ahora, en el caso de este trío Solo faltaría uno Mientras que la familia de Cordelius Faltan dos Brawlers En fin, eso es lo que podemos resaltar de la imagen Más allá de la nueva skin de Jesse que está muy bonita En unos días estaré ampliando este tema De las especulaciones De posibles nuevas familias completadas Nuevos Brawlers Y temáticas Sin embargo, claro Ha llegado Angelo Ha llegado Melody Y ninguno de ellos ha recibido un cambio Pero claro, obviamente Por la fuerza que ambos Brawlers tienen Pues está claro que próximamente tendrían que cambiar ¿Verdad? Entonces, si referenciamos a Melody Creo que básicamente tendrían que ajustar Nerfear sus notas musicales Porque sumado a sus demás poderes Hace que sus notas se hagan más sólidas Más fuertes Entonces chicos No solo eso Hay varios puntos en la cual Melody podría recibir un Nerf Y que precisamente aquí Puedes ir a ver este video Donde hablamos de todo lo que es Melody Ahora mismo en el juego Y cuáles serían los puntos Que ella podría recibir un Nerf Y por qué Sin embargo, al parecer No será la única que va a recibir un Nerf O un Buff Porque, claro Tampoco es que en la lista Solo se encuentren ellos Sino otros Brawlers más Como justamente aquí Adrián comenta lo siguiente Hola a todos Estamos ultimando los cambios de equilibrio Para la próxima actualización ¿Qué Brawlers les gustaría que se incluyeran? Y bueno chicos Entonces, claro Como dije al inicio A la temporada Aún le restan días para que finalice Pero tampoco es demasiado tiempo Y más Porque todas las skins De esta temporada Ya salieron Entonces Por obvias razones Ellos ya están planificando Las dos O quizás Próximas Temporadas Sin embargo Al parecer Ya tienen en su lista A algunos probables Brawlers Que recibirían Nerf Y Buff Y que incluso Según esta publicación Está pidiendo sugerencias De Brawlers Que deberían tener Algún cambio de equilibrio Y la comunidad Estuvo sugiriendo Muchas cosas Claro No es que lo que sugieran Se hará Porque primero Debe ser bien analizado ¿Correcto? Y ellos ya decidirán Si hacerlo o no Porque Por ejemplo Un usuario Proponía que Kit sea bufeado Y chicos Realmente Creo que si lo necesita Ya ustedes en los comentarios Me dirán Que Brawler Podría recibir Un nerf Posiblemente Jueguen con un Brawler En especial Y realmente Creen que si Debería recibir Un nerf O quizás un buff Porque Las sugerencias Básicamente Parten Por cuanto se juega Con el Brawler Hay muchos jugadores Que solo juegan Con uno Pero claro Por ser su main Brawler Y que fácilmente Podría sugerir Cambios en él Pero Claro Si le preguntamos Por ejemplo A un Brawler Pues posiblemente Como este juega Con todos los Brawlers Básicamente Por su entrenamiento Y participación En torneos Pues Tendrá más sugerencias Que cualquier otro Así que Bueno Como les decía Creo que Kit Debería tener un cambio Porque Lo que le hicieron La última vez Pues Prácticamente Lo dejaron Bastante Nerfiado Tampoco Es que esté Inservible Pero Comparado A como era Antes Pues Ahora es Hasta cuatro veces Menos De lo que era Por ejemplo Algunos Bajo Esa publicación Sugirieron Que su gadget De caja de cartón No solo sirva Para que se esconda Sino Para que cumpla Una función más Como La de generar Un escudo Y que A su vez Ayude a recargar Más rápido Su super Mientras Mientras que Otros sugieren Que Hank Por ejemplo Cuando es dañado Su globo O cuando esté Inflando su globo Este mismo Le permita curarse Y no creo que sea Mala idea Es más Creo que Lo dejaría Muy fuerte Entonces chicos Muchos estuvieron Dejando sus sugerencias Como por ejemplo Nerf A Angelo A Charlie A Melody Y hasta El mismo León Mientras que Otros sugieren Buff Para Doug Hank Y Daryl Y Tara Entonces chicos Por las sugerencias Que podemos leer Que podemos ver Pues hay una gran coherencia De acuerdo Ya veremos Si coincide con algunos En su lista de Adrian O no Así que chicos Aquí debajo Deja también Tus sugerencias Y por qué debería ser Un nerf O un buff Para que Entre todos Podamos leerlas Y también Debatirlas O quizás Para cualquiera Todo esté Bien equilibrado No sería un mal comentario Es su opinión Si disfrutaste Del video Deja tu like Y comenta En relación Al tema Que hemos conversado En la descripción Se encuentran Todas mis redes sociales Para que me sigan Y nada Gracias por llegar Hasta aquí Continúen teniendo Un buen día Nos vemos mañana Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!